¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charly y hoy he dicho, vamos a hacer unas brochetas de solomillo, que es muy fácil, muy poquitos ingredientes y está buenísima. Y para eso, aquí tenemos la receta. Para hacer nuestros pinchos de solomillo, vamos a utilizar estos ingredientes. Un solomillo, tomatito cherry, una cebolla, un calabacín, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar solomillo para ponerlo en los pinchos. Bueno, una vez que ya tenemos el solomillo partido, ahora vamos a partir el calabacín. Bueno, ahora vamos a partir el cebollo. Bueno, una vez todo cortado, ya tengo aquí el calabacín, que he echado un poquito de aceite de oliva y vamos a ir echando la calabacín. Ya tenemos todo nuestro solomillo hecho y lo vamos a sacar. Y ahora sí, lo que vamos a ir haciendo es nuestros calabacines. Bueno, ya tengo también los calabacines con las cebollitas hechas. Vamos a ir sacando. Y ahora vamos a ir preparando nuestra brocheta. Voy a ir poniendo un poquito de solomillo. Ahora ponemos el tomatito cherry. Y ya ponemos otro trozo de carne, el sormillo Volvemos a hacer lo mismo Otro trocito de calabacín La cebollita Así ponemos Y ponemos como podamos Y el tomate chelo Y le ponemos otro trozo de sormillo Y la ponemos así Y ya tenemos una brocheta hecha Bueno, estamos terminando nuestra segunda brocheta Que hemos puesto ya una tanda Esta es la segunda Y ya lo vamos a terminar ya también Vamos a poner Más cebollita Otro trozo de calabacín Y ya tenemos la segunda brocheta Y ya tenemos aquí nuestras brochetas terminadas Mirad Cómo han quedado Están buenísimas Y muy fácil de hacer Hacedla de verdad que os va a gustar Y en una forma muy sencilla Y muy fácil Y muy poquitos ingredientes Bueno, pues este ha sido mi vídeo Si os ha gustado por favor Dame un like Suscribirse a mi canal Y meterse en la página de Facebook Que es Cocina con Char Y un besito Y hasta otro vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.